Prometer Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte sin dar Producciones Amonis S.A. Se complace en registrar La medida de mano de Joaquín y Maricel El tiempo que llevamos juntos Me ha enseñado que eres el gran amor de mi vida Y espero pasar el resto de mis días Junto a ti Te amo Maricel Tu amor Joaquín Fernández Con la bendición de Dios Y de nuestros padres Rubén Cancio Fernández Lobera Y Elena Villegas Vilca Justino Vilca Vilca Y Primitivas Olviz Calle Los invitamos a nuestra vendida de mano Este viernes 8 de Julio En el Salón de Eventos Club de Huesos En vivo llegan desde Bolivia Los taquilleros por siempre Grupo Maruño De Rodolfo Yucra Flores Puro movimiento Puro movimiento Tu papi, tu papi Maruño Maruño Totalmente confirmado Este 8 de Julio Tenemos presentes en la vendida de manos de Joaquín y Maricel Todo esto será en el Salón de Eventos Club de Huesos Gente linda de Arica Chile Ahí nos vemos Rodolfo Yucra Flores Rey, Rey, Rey Música Cuando estuve a tu lado De ti mi vida Entré que toda, toda mi ternura No supiste entenderme Despreciabas mi amor Piriéndome todo Si me haces daño Junto a ellos El creador Y compositor de la canción Cortavenas Willy Rojas Mis amigos de Arica Chile Recitan un saludo especial de tu amigo Willy Rojas Director y compositor de la canción Cortavenas Éxito 2022 Confirmadísimo Este 8 de Julio Estamos en la vendida de manos de nuestros amigos Joaquín y Maricel Vamos a cantar con mucho gusto Riquitos Alay Y nos las pide dar los esperados 8 de Julio Por siempre en tu corazón Parilla mi solita Parilla mi solita Parilla mi solita Si tu te dejas amor Me corto las venas Si tu me dejas amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que yo he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Dime, dime por qué Quieres marcharte Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!